Hola amigos, hoy les saludo desde Roma. Vamos a hablar sobre el helado, que es un alimento muy antiguo y que con todas sus variaciones se ha creado su propia historia. Bien se puede decir que hoy es el más apetecido de todos los postres que les gusta mucho a los grandes y les encanta a los niños. Es la manera más rica de terminar una buena comida o cualquier celebración. Antes de continuar con esta riquísima historia del helado, te recuerdo suscribirte a nuestro canal, siempre como Historias de Adelina. Síguenos. Es que tomarse un helado es todo un placer, es lo más rico que puede recibir el paladar. Además es un alimento tan digestivo que cuando nosotros estábamos chiquitos en la casa, recuerdo que cuando enfermábamos, mi mamá para contentarnos, para que estuviéramos contentos, felices y comiéramos bien, en vez de hacernos comer la comida común y corriente, pues nos daban helado. ¿Sabías que historiadores expertos en comida han llegado a la conclusión de que el origen del helado podría datar de muchísimos siglos de antigüedad? ¿Sabes cómo llegó el helado a Occidente? ¿Sabes quién lo trajo hasta Italia? ¿Sabes cuál fue la primera heladería que se abrió en el mundo? Estas y otras inquietudes son las que te vamos a responder en este video. Según documentos históricos, se tiene constancia de que el helado existe desde hace mucho más de tres milenios y que fue inventado en Oriente. Se cree que fueron los chinos porque preparaban una especie de pasta hecha con leche de arroz y la mezclaban con nieve para conservarla mucho mejor. Ese podría ser el origen más remoto de que se tiene noticia del helado. La historia más conocida es que fue Marco Polo, quien después de haber viajado durante 23 años por el lejano oriente, a su regreso trajo a Italia a finales del siglo XIII el helado. Desde Italia se fue difundiendo el gusto por comer helado por todo el resto de los países europeos, pero eso ocurrió con alguna lentitud. Aunque como siempre hay historiadores que no están de acuerdo con eso y lo ponen en duda, porque en los escritos de Marco Polo no se habla absolutamente nada sobre los helados. Durante el siglo XVII, Bernardo Buontalenti, el arquitecto escenógrafo, ingeniero militar en Florencia que trabajaba con los Medici, inventó el gelato, que es el antecedente del actual helado. Le dio mucho sabor al sorbete agregando una riquísima crema, por lo que podemos decir que fue el inventor del helado moderno tal y como lo conocemos hoy. Pero cuando se descubrió el descenso crioscópico, que es el fenómeno por el cual la temperatura de un líquido, como por ejemplo el agua, disminuye cuando se disuelve con ciertas sustancias, por ejemplo, al disolver una molécula de glucosa en un litro de agua, el punto de congelación del agua disminuirá. Y esa es la razón por la que el helado, a pesar de estar dentro del congelador, mantiene esa textura cremosa y deliciosa y no se congela. Aquí estoy atrás, en esta heladería que según un amigo mío colombiano, que trabaja con el Papa Francisco, me ha contado que a él le fascinan los helados de aquí y se los llevan, que antes cuando era cardenal venía aquí a comerlo. Pero ahora, como es Papa, se los llevan allá al Vaticano. Ese fue un gran adelanto para poder fabricar el helado y así como la utilización de la sal en el siglo XVI que mantiene el frío para poder hacer el helado, especialmente cuando hace calor. Pero indudablemente fueron los climas fríos los que facilitaron que se extendiera la deliciosa costumbre que inicialmente fue europea aquí en Occidente de comer helado, que además es muy nutritivo. Pero la primera heladería del mundo se abrió en París en 1686. Se llamó el Café Procope. El dueño fue un siciliano llamado Francesco Procopio del Coltelli. ¿Cómo sería la fama que se creó que el mismísimo Rey Sol o Luis XIV con lo goloso y glotón que era fue hasta el propio sitio para felicitarlo por sus helados y cada rato mandaba a pedir? Una de sus célebres recetas consistía en la mezcla de leche, crema y vainilla y huevos. Pero Francesco era ingenioso, ofrecía una especie de sorbete con trocitos de hielo, frutas picadas, nueces y miel y lo servía en una copa de metal para que no se le calentara tan rápido a sus clientes. Es que hasta se inventó una máquina para homogenizar las frutas que mezcladas con el azúcar y el hielo se obtenía una riquísima crema. El helado llegó a los Estados Unidos a finales del siglo XVIII, donde alcanzó un éxito sin precedentes, inclusive entre las clases más populares, a pesar de que seguía siendo costoso. No es difícil imaginar cómo serían esas colas para saborear un helado durante ese horrible calor del verano. Pero en París, a pesar de haber visto la primera heladería tan solo se popularizó, primero se brindaba en los populares cafés y después se fueron abriendo otras heladerías. O sea, solo se comenzó a popularizar durante el siglo XIX en los Estados Unidos, en la misma época en que aparecieran las famosas casatas y los granizados en Italia, así como el helado de chocolate y el café helado en Viena. Durante el siglo XX se popularizó la industria y la distribución del helado, tanto en Europa como en los Estados Unidos y en el resto de América. A principios de los años 60, Enrico Panattoni, en su pastelería La Mariana, inventó uno de los helados que más se consumen hoy en el mundo, usando la nata para su creación. Fue nada menos que el helado de Stracciatella, que se ha convertido en uno de los sabores más clásicos del helado italiano, que consiste en un helado de crema suave con trozos pequeños de chocolate. Pero a pesar de que existen helados muy exóticos, con sabores riquísimos, indudablemente los sabores que más se consumen en el mundo siguen siendo el de vainilla y el de chocolate. Aunque te sorprendas, que no es ni en Italia ni en Estados Unidos donde más se consume helado. El país que más helado come en todo el mundo es Nueva Zelanda. ¿Quién lo habría imaginado? Allá se consumen en promedio por persona más de 26 litros de helado cada año, mientras en Estados Unidos se toman 16 litros de helado y en Italia solamente 10. Y en España tan solo 9 litros. Desafortunadamente no encontré las cifras de la América Latina, pero a nosotros también nos encanta el helado. ¿Sabías que el helado es muy nutritivo? Además tiene mucha proteína y calcio. Yo personalmente le reemplazaría el azúcar por otros endulzantes no calóricos, pero no tan horribles como algunos que dejan un sabor espantoso en el paladar. Ahora veamos un dato feminista que me encanta. ¿Sabías que la máquina de hacer helados fue patentada en 1843? Nada menos que por una mujer fue la norteamericana Nancy Johnson. El fundamento de esa máquina es exactamente igual al que se utiliza en todas las máquinas modernas de hacer helado, especialmente para los helados caseros. Un momento importantísimo para el helado fue cuando éste se comenzó a industrializar y eso ocurrió en 1851 en los Estados Unidos, cuando Jacob Fossil, un distribuidor de leche, abrió en Baltimore la primera industria para fabricar helados, pero a gran escala, logrando así bajar el precio de los helados. Jacob se expandió rápidamente abriendo heladerías por todo el país y hoy se le conoce como el padre del helado industrial. Bueno amigos, hasta aquí esta riquísima historia del helado que espero haya sido de todo tu gusto. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta crónica abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, ambos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto.